Música Nada vale más que un beso fiel Y son las cosas pequeñas Un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas Un abrazo, un te extraño Y la forma de tu mirar Es lo que me enseña cómo amar Y la forma de tu expresar Es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar Aquí quiero estar Un recuerdo para siempre Un beso en la frente Es lo más importante Y ese amor, yo lo sé Nada podrá igualar tus sencillas Y son las cosas pequeñas Un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas Un abrazo, un te extraño Y son las cosas pequeñas Un abrazo, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas Un abrazo, un te extraño No, 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 no poder ¡Suscríbete al canal!